Patricio Estrella. ¿Quién no conoce a Patricio Estrella? ¿Y por qué p*** es tan gordito? ¡Nadie me dice gordito! Calamardo. ¿Quién no conoce a Calamardo? ¿Y por qué la tiene bien gruesa? La nariz. Cabeza de verga. ¿Quién no conoce a Cabeza de Verga? ¿Y por qué la tiene bien grande? La ver... Barney el Dinosaurio. ¿Quién no se acuerda del grandioso, majestuoso y glorioso Barney el Dinosaurio? Barney es un Dinosaurio que vive en la esquina. ¡No! ¿Pero qué mamada? Ahorita les dejo una intro de verdad. Ahí les va. ¡4 de Diciembre del 2019! Hola amigos de YouTube, este es mi primer video tutorial y hoy les voy a enseñar a desbloquear a Steve D. Para tu gente San Andreas, lo primero que tienes que hacer es... Seguir mis pasos. Y conseguir un 4x4. De cuatro patas. ¡Oh vaya que hay uno! Estaba estrenando mi nueva 4x4 y mi destino era... El Guasmo. Así que de repente, comencé a escuchar unos sonidos provenientes del más allá. Así que rápidamente viré y le di pa'lante. Ah, me olvidaba. Ah, olvídalo. Continuemos. Algunos centímetros más tarde. Gente, gente, escuchen, escuchen, escuchen. Si lo hagan escuchar. No, ni merga. ¡Carly! Mira cómo está ese sojete, papá. Soy tremendo, soy muy loco. ¡Vale! ¡Vale, hola! Mañana. Era una mañana normal. Así que me decidí... Así de una, subir al sótano. Eso hice, subir al sótano. Unos momentos después... ¡Uf! Hasta que por fin llegué. Bueno, ahora sí, es hora de sacar las pinches chimichangas. Así que... ¿Y eso qué es? Ay, no. A ver, a ver, de nuevo, de nuevo. Uh... No, no era mía ni la... ¿Dónde estaba ni como vestía? ¿Pero qué ha pasado? No puede ser. ¿De dónde provienen esos sonidos? Vamos a ver qué hay aquí. ¿Será que...? No, no creo. A ver, a ver. Por favor. No, no. Estoy asustado. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Aaaaaaah... La culpa no era mía ni como estaba ni como vestía. La culpa no era mía ni como estaba ni como vestía. Varias bromas malas después. Un amigo me había comentado acerca de un tal Dorime. Así que fui al navegador velozmente y escribí un tal... Dorime. Luego... Quería saber el verdadero significado de la palabra... Dorime. ¿Qué significaba? Pero... No creerás lo que pasó. Termina mal. Aún no me daba por vencido. Así que me decidí a bajar la canción en formato MP3. Y pasó lo que tuvo que pasar. La anexé con mi editor de audio... Para ver si encontraba mensajes del más allá... Que acá. Dorime. Y por si fuera poco, mi decisión aún no estaba clara. Pero algo tenía en claro. Y es que me decidí a contraer la canción. Y los resultados fueron espeluznantes. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. ¡Poche tu madre! Y la culpa no era mía, ni donde estaba, 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 ni donde estaba.